Bueno, Mauricio Macri, nuevo jardín maternal, ¿qué se puede decir de todo esto? No sé, mejor es que usted muestre las imágenes porque está buenísimo el jardín. Yo le decía recién cuando le dices unas palabras que te dan ganas de volver a empezar, porque la verdad que en nuestra época este tipo de jardines no existía, con estos equipamientos. La verdad que está muy bueno, está muy bueno y es mucho más que obviamente estas paredes y estos ladrillos y estos equipos. Es un lugar donde nacen nuevas esperanzas de vida, de sueños, que siempre tenemos los padres a partir de nuestros hijos. Y acá se reclamaba desde el año 97 la construcción de un jardín y finalmente lo hemos podido hacer. Y eso está bueno porque para eso vinimos a la política, justamente para ayudar a que este tipo de cosas sucedan. Y sobre todo las que tienen que ver con algo tan importante al futuro de los chicos que es su educación. Así que estamos muy contentos. Arrancan con ciento y pico de anotados. Esperemos que a lo largo de los próximos meses completen los más de 300 lugares que tienen, las vacantes que tienen. Van de 45 días a 5 años en el distrito que nosotros hemos logrado que cumpla con la ley. Que es que todos los chicos de 4 y 5 años hoy tienen un jardín donde ir. Y estamos yendo hacia los 45 días, con cada vez más lugares. En aquel momento, como vos decías, que uno tiene ganas de volver cuando ve una cosa así. Pero no se ha acostumbrado tampoco en aquella época a tener jardines con chicos de 45 días. Prácticamente los padres no existían. No, no, y la verdad que es muy bueno porque hay muchos matrimonios que salen los dos a trabajar. Y tienen que dejar un lugar donde confíen a sus hijos para que reciban la estimulación, reciban todas las atenciones que corresponden. Porque hay lugares donde los dejan encerrados. Y si el chico no está estimulado, después cuando llega al colegio a los 5 años, si el chico no está en condiciones de aprender. Y esto es lo que lográs y haces este tipo de integración. Lo hemos hecho mucho con los EPIs que arrancó María Eugenia en los barrios más carenciados. Y bueno, esto también lo estamos llevando al sector de la educación. Próximas zonas, con más jardines, seguramente que sí. Bueno, estamos ya terminando 33 entre escuelas y jardines. 32 edificios. Y bueno, tenemos varios más terminando en estos días. Que seguramente los convocaremos porque son todas obras que arrancaron hace un par de años. Y quiero felicitar también al Ministro Burrich, a toda la área de Regazón y de Infraestructura que lo llevó adelante. Y insisto, bueno, vamos a seguir porque hace falta que todos los chicos de 45 días a 5 años tengan las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de llegar a obtener la mejor educación. Muchas veces se criticaba, ¿no?, el gobierno de la ciudad por el no aporte para la escuela pública. Esta es una demostración de que no es así. No, bueno, eso es un poco el discurso político de los contras. Pero la verdad que llegamos y estaban todos los edificios arruinados. Acuérdense que no había gas, se caían los techos, no había baños. Y eso ya es historia pasada. Ya pusimos mantenimiento preventivo en todos lados. Están todas las escuelas bien, el inglés de primer grado, la compu desde primer grado. Es el único lugar de la Argentina que tienen compu de primer grado. O sea, ya estamos y ahora vamos por la evaluación. Porque hace falta que veamos dónde estamos y podamos mejorar, ¿no? Que cada año podamos medir que estamos mejorando porque no es cuestión que los chicos vengan durante tantos años y cuando se llegan al final de su vida, de su carrera educativa, digan, van a buscar un trabajo y el tipo le dice, no, usted no sabe nada, no le puedo dar un trabajo. Entonces tenemos que evaluar y esa es la discusión que tenemos ahora con los gremios donde esperamos que todo el mundo colabore.